Música Nos hemos reunido aquí con la gente del Ministerio de Economía en virtud del plan de Cash Rebate, en el cual ofrece la provincia una serie de beneficios de reembolso económico, de gastos realizados aquí en la provincia y nosotros estamos en este momento con un proyecto muy grande, muy importante que se llama Jaque Mate, es una película de acción protagonizada por Adrián Suar y tres artistas internacionales, además de otros actores de Argentina muy conocidos vamos a venir a filmar una semana aquí en Mendoza, vamos a filmar en una bodega vamos a filmar en un barcito rutero y vamos a filmar unas escenas de acción muy divertidas con explosiones y choques y tiros en unas rutas cercanas al Perilago de Potrerillos mañana llega el director de efectos especiales y el miércoles y jueves está llegando el director con el director de fotografía, el jefe de eléctricos, escenógrafos, ambientadores 20 personas en las cuales vamos a terminar de estudiar los lugares elegidos y planificar la actividad para fines de marzo que tenemos pensado venir a filmar y en la medida que uno demuestre fehacientemente que viene a filmar un proyecto y a hacer una inversión, el gobierno lo que está ofreciendo es una devolución digamos de parte del dinero que uno invierte en la provincia lo cual para los productores cinematográficos es algo muy bueno, muy conveniente y lo es también para la provincia porque yo celebro que la provincia de Mendoza poniendo en práctica este plan porque está comprobado a nivel mundial muchos países del mundo lo tienen ya en ejercicio entonces lo que esto de alguna manera hace es que vengan producciones internacionales y nacionales a filmar a Mendoza y son inversiones muy 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 fuertes digamos porque nosotros vamos a venir una semana a Mendoza y vamos a gastar más de 100 millones de pesos en la provincia